Pues Manu, cuando quieras, adelante. Adelante, muy bien. Le damos micrófonos y el habla es tuya. Muchas gracias. Yo, de nuevo, bienvenidos todos. Muchas gracias por invitarme. Y yo he preparado un PowerPoint que os voy a pasar ahora. Pido disculpas por no ver lo que escribáis en el chat, porque una vez que yo le dé a la pantalla, pues bueno, estaré hablando de otras cosas, pero eso sí, hay que interrumpirme, pues en cualquier momento, me podéis interrumpir si es algo importante y demás. Bueno, fijaos. ¿Todo el mundo puede ver ya mi pantalla? ¿Sí? Muy bien. Bueno, he puesto primero este mapita básico para situar por lo menos dónde está Suiza. Sabéis que está en Europa, pero no pertenece a la Unión Europea. Y eso es fundamental. Eso es fundamental que se sepa porque tiene una serie de características completamente diferentes. Es decir, para empezar, es un país independiente, aparte de la neutralidad y de toda su historia. Es un país que además cuenta con cuatro idiomas diferentes y todos al mismo nivel. Tienen una mayoría de germanoparlantes, es decir, que hablan alemán. La segunda comunidad lingüística es la francófona. Después la italófona, es decir, hablan también italiano. Y después la lengua romanche o la retorromana, que es una lengua histórica y que habla solo un 1% de la población. Aquí, fijaos, he puesto además este extracto de lo que es el folleto, para que, bueno, por si lo queréis buscar, pone Capitales Suiza o Suiza al completo. Y fijaos que también pone Suiza y Austria. ¿Por qué? Pues porque, como imagino que casi todo el mundo sabe, Europa-Mundo, nuestra imagen es una pieza de puzzle, porque casi todos los circuitos se entrecruzan. Eso quiere decir que se puede vender nuestro circuito, el de Suiza, pero fijaos que aquí está Ginebra, por ejemplo, Zurich, Felkirch, son las ciudades, digamos, puerta. Felkirch ya pertenece a Austria. Ginebra sigue siendo Suiza y Zurich también, pero una persona que empieza en París puede llegar con otro circuito hasta Ginebra, porque hay algunos que pasan en esa ciudad, se entrecruzan con el circuito local y ya continúan haciendo todo lo que es el circuito nuestro. Entonces, imagínate que se viene desde París, se entra hasta Ginebra, a partir de ahí se hace todo el circuito y al llegar a Felkirch dicen, no, pero yo quiero conocer, pues no sé, Berlín o quiero llegar a Salzburgo o llegar a Viena o desde Múnich, en fin, no sé, hay múltiples opciones, pues en Felkirch tenemos la opción de cambiar con otros compañeros. Entonces, el circuito en realidad lo empezamos en Zurich y fijaos qué espectáculo. A ver, para mí Suiza no hay otro, es decir, yo vivo en Andalucía, vivo en una zona de España maravillosa, pero para mí Suiza es mi segunda casa y aparte de que la conozca trabajando, también he vivido allí tiempo y es un país espectacular. Es cierto que tenemos la imagen de que todo funciona, que son los pobrecitos suizos, se les llama los cabeza cuadrada, porque blanco, blanco y negro es negro. Eso que tenemos nosotros, decimos, bueno, venga, en fin, dos minutos, no me importa, venga, te echo una mano. Eso allí te miras con cara de lagarto diciendo, ¿el qué? O sea, que ni siquiera se pueden plantear que si tú llegas cinco minutos antes de que se cierre la ventanilla, por ejemplo, de que estás haciendo algo y la gestión va a durar más de cinco minutos, directamente no te atienden, te dicen, no, aquí me voy a comer, no siento mucho, vuelve usted después. El tren llega a las 14.02 y se va a las 14.06. Si tú no estás a las 14.06, el tren se va sin ti. Quiere decir, hay una serie de cosas que, por un lado, para el que vive fuera, dice, es un poquito difícil, pero una vez que estás allí, tú dices, claro, es que todo funciona porque todos piensan de la misma manera. Entonces, a nivel paisajístico, ya veréis. Bueno, aquí tenemos Zurich, fijaos las montañas, tiene una serie de montañas, los Alpes, el lago, el río, es una ciudad espectacular, primero, porque es la ciudad de mayor tamaño. En Suiza hay unos 41.000 kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea, y unos 8 millones de habitantes, es decir, con respecto a España, por ejemplo, pues no tiene nada que ver, en España son 41 millones de personas, creo, y aquí 8 millones. Con lo cual, es un país, pues bastante manejable. Es cierto que esa característica de tener cuatro lenguas, no solo lenguas, sino cuatro orígenes culturales distintos, influye muchísimo. En Zurich, no se lee tanto porque es una gran metrópoli, a pesar de que no tiene muchos habitantes, que serán unos 200.000 habitantes, es una ciudad donde está la bolsa de valores, donde hay muchas galerías de arte, donde nació el dadaísmo, por ejemplo, una corriente artística, donde en esta iglesia grande que se ve aquí, con dos torres, que es la Gross Munster, ahí, por ejemplo, se dijeron todas las proclamas de Zwinglio, uno de los grandes reformadores, es decir, es una ciudad muy completa, pero igual que Zurich, todas. Entonces, Zurich es la ciudad puerta en la que los clientes suelen llegar el día antes de que empiece el circuito, porque se empieza por la mañana, con lo cual, hay muchas veces que el cliente llega por la mañana, les dejamos un cartelito indicándoles, bueno, a qué hora se sale el día siguiente y todas las informaciones, pero solemos estar allí, pendientes, porque si llegan, pues se pueden tomar un tranvía, se pueden ir al centro o pueden pasear por el lago, entonces se le va dando mucha información. El circuito de Suiza es, yo lo llamo, muy familiar en el sentido de que no hay demasiada gente, de clientes, y entonces los guías sí podemos estar más pendientes de los propios viajeros, entonces, enseguida se crea un vínculo pues muy bueno. Después de Zurich, que es esa gran urbe, en primer lugar vamos a visitar la espectacular Berna. A mí mucha gente me llama que soy muy barroco, pero no es barroco, es que de verdad es todo espectacular, todo es maravilloso, todo es increíble, porque Berna, por ejemplo, es una ciudad que está protegida por el patrimonio de la UNESCO, tiene mucha historia, es además la capital federal. Vosotros en Uruguay tenéis departamentos, ¿cierto? Como división geográfico-política. Aquí, en Suiza, tenemos cantones, que viene a ser prácticamente lo mismo. Aquí hay 26 cantones. Unos son católicos, otros son protestantes, unos hablan alemán, otros hablan alemán y francés, otros hablan italiano, otros hablan tres idiomas, entonces es un poquito multicultural. Pero Berna, al ser la capital federal, tiene muchísima historia, mucho arte, mucha arquitectura, tiene comercio y tiene además el ser la capital política, que en Suiza no se le llama capital, sino se le llama la ciudad federal. ¿Por qué? Porque lo que nunca, nunca se va a encontrar en Suiza es esa voluntad de pasar por encima de otro departamento, ¿no? Para que nos entendamos. Es cierto que hay unos cantones que son un poco más ricos, otros que no lo son tantos, uno tiene mucho territorio y pocos habitantes y al contrario. Y sin embargo, allí todos van a una, como los maqueteros, uno para todos y todos para uno. Y eso se ve perfectamente, porque intentan no, digamos, abusar un poquito, ¿no? Entonces, Berna, otra ciudad, que además de ser la ciudad federal, es la ciudad donde vivió Albert Einstein, donde se ven los osos, donde hay iglesias protestantes y donde hay iglesias católicas. Y es una ciudad preciosa para poder pasear y para, bueno, poder tomarle ese pulso a ese orden y esa limpieza que se ve siempre en Suiza. Fijaos qué forma tan espectacular tiene esta ciudad. En uno de los meandros del río Aar, que, bueno, Aar en español, ¿no? En alemán se dice Aar, pues tiene igual esa Grossmünster, tiene una catedral gótica, pero que es protestante, el caserío medieval, ahí hay como un pequeño, bueno, pequeño, porque la foto es muy chica, es un, el palacio de la Curia, que es el gobierno de, gobierno federal de Suiza y, ya digo, es, esto sí es como cuento de hadas. Esto es una ciudad en la que todo el mundo, o sea, no deja a nadie indiferente y todos se llevan esa impresión fantástica y todavía, os digo ya, no he encontrado ningún cliente en todos estos años que haya tenido una mala impresión de Suiza. Habrá problemas ahí de todos tipos, pero en cuanto a lo que es el destino y tal como se lleva aquí, es muy agradecido. Fijaos, de Berna nos vamos hacia esta magnífica ciudad, que es muy pequeñita y fijaos que lo he escrito en dos idiomas, porque este cantón es el cantón de Friburgo, para entendernos, pero aquí ya se habla en francés y en alemán, Friburgo en Nuitunis o Freiburg en Ochtland y todo el mundo, ¿qué te pasa en la boca? Pues eso, porque hay que tener ese don de lenguas estos pobrecitos, porque, fijaos que no es alemán en primer lugar y francés en segundo, aquí está a propósito, así, porque la mayoría de la población es de habla francesa y de religión católica y la población menor pues es de tradición germanófona y de esa religión protestante, que aquí se le llama reformada. Esta iglesia, la iglesia de San Nicolás, también se les da un pequeño paseo, se les ofrece pues ese paseo medieval contándoles un poquito, después, bueno, como siempre, el que quiere ir al baño, tomar un café, porque igual que en otras partes de Europa es un poquito más complicado ir al baño y ya sabemos que cuando estamos fuera de casa o tomamos un café, una Coca-Cola y después, ¿dónde hay un baño? Pues en Suiza, afortunadamente, eso no pasa, porque está bastante bien mirado, ¿no? Y además se cuidan muchos esos detalles. De allí nos vamos hacia Nyon. Fijaos que he escrito CH. CH es la nomenclatura de confederación helvética, porque en realidad Uruguay solo tiene un nombre, Uruguay o República del Uruguay, imagino, ¿no? Suiza en realidad tiene cinco nombres, según la comunidad. Unos le llaman en alemán, otros en francés, otros en italiano, otros en romanche, pero claro, frente a la comunidad internacional, estos señores, que son muy prácticos, dijeron, ¿cómo vamos a llamar Digivites, La Suiza, Las Vizera, o sea, cinco nombres imposibles, pues eligieron el latín, dijeron, bueno, uno que nos represente a todos, esa tradición histórica, confederación helvética. Y en los coches, en los carros, tienen esa plaquita que pone CH. Cuando uno atraviesa de la Unión Europea a Suiza, o al contrario, en las placas de la carretera te pone, si la ciudad está en Alemania, te pone una D de Deutschland, que está en Francia, una F, o si es al contrario, si vienes, por ejemplo, de Italia a Suiza, te pone CH, para que sepas que la siguiente ciudad ya está en Suiza. Bueno, pues llegando aquí a Nyon, que como veis, ese nombre ya está un poquito más parecido al francés también, es una ciudad que se encuentra al pie justo del lago alemán, y aquí tenemos que tomar un barco, y es muy curioso porque la travesía dura muy poquito, son, nada, 30 minutos, pero es increíble como hay gente que le emociona esto porque hay gente que nos ha montado en un barco en su vida, y sin embargo, no es un barco turístico, que esa es otra cuestión, es un barco de línea, porque hay gente que trabaja aquí en Nyon, toma el barquito y se va a Ivoix, a la ribera de enfrente, a Francia, igual que estábamos hablando antes, de gente que pasa a Brasil a trabajar, pero vive en Uruguay, pues aquí lo mismo, pero a través del barquito, y se llega aquí, fijaos, a Ivoix, que es simplemente enfrente del lago, en el otro lado, esto ya es Francia, y esto está muy cerquita de la región de Ginebra. Aquí se llega siempre la, en este mismo día, dormimos siempre en los alrededores de Ginebra, porque, os cuento, este cantón, el cantón de Ginebra ha sido una república, ha sido una ciudad libre, ha sido un espacio del mundo un poquito diferente, hoy en día es uno de los cantones de menor tamaño que hay en toda Suiza y en tres de sus cuatro partes hace frontera con Francia, es decir, tiene mucho menos espacio de frontera con Suiza que con Francia, y de hecho es tanta la problemática del espacio y de la población que lo que es el aeropuerto está en Francia, o sea, la mayor parte del aeropuerto se sitúa en Francia y el resto en Suiza, a pesar de que se llame Aeropuerto Internacional de Ginebra. Entonces, por lo general, en esta gran Ginebra es donde solemos situar el hotel, porque realmente es que no nos dan más espacio dentro de la propia Ginebra. ¿Y por qué? Dirán, bueno, pero si es una ciudad, sí, pero hay que tener en cuenta que está la Cruz Roja Internacional con la Media Luna Roja Internacional, están las Naciones Unidas, está el Centro Ecuménico Internacional, están todos los organismos internacionales que además del personal que trabaja allí tiene personal externo, los colegios. Es complicadísimo encontrar, bueno, y vosotros como agentes de viaje ya lo sabréis, ¿no? Es complicado encontrar algo en Ginebra. Entonces, aquí siempre intentamos explicarles esta situación porque, bueno, hay gente que, como es normal, espera dormir en la propia ciudad, pero bueno, en realidad se tardan con el autobús nada, diez minutos en llegar al centro. Aquí se les ofrece una visita con una guía local, después tienen un tiempecito libre por si quieren ver, pues no sé, la casa de Calvino, entran en la iglesia de San Pedro o tomar un café porque después hay que continuar el viaje hasta, fijaos, qué paisaje. Todos los Alpes que tenemos aquí, estos viñedos que se llaman de la VU están protegidos por el patrimonio de la UNESCO. Todo lo que son los viñedos y toda la forma de recoger la uva y procesar el vino. A lo mejor ustedes no conocen ningún vino suizo, por otra parte es muy normal porque el vino suizo prácticamente no sale de Suiza, se consume dentro del propio país, aunque en los últimos años poco a poco están ya, digamos, participando en ferias internacionales. Bueno, pues en este lago alemán, alrededor de estos viñedos pasando por Bebé, se llega hasta este espectacular castillo, el castillo de Chillon. Está construido como en una piedra que está en una avanzada sobre el agua del lago, perteneció a la familia Saboya, esa familia Saboya tan importante que acabó siendo los reyes de Italia hasta la declaración de la república en los años 40, final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este castillo está incluido en la entrada, se puede visitar este castillo medieval, se ven las mazmorras, se ve la capilla, se puede pasear, trastear, subir, hacer unas fotos espectaculares y sobre todo porque es el mejor castillo o el castillo mejor conservado de toda Suiza. Se les entrega una especie de información que ellos tienen allí, son muy prácticos, les dice, traigo 20 que hablan español, 10 que hablan portugués y 3 inglés y te dan cada uno en su idioma, el numerito y todos tienen esa información. Entonces, este castillo de Chillon nos da paso a otro espacio natural que es dejar este lago y el río Ródano y llegar hasta un parque natural, este parque natural que se llama de Gruyère. Gruyère, claro, todo el mundo lo conoce por esto, ¿no? Por los quesos y por las vaquitas y porque, claro, el queso moitié, lo que es la fondue, sin embargo, este entorno con este castillo, con lo que es el caserío, todas las montañas es espectacular y es uno de los países, o sea, uno de los pueblos que ganaron la categoría o el premio del pueblo más bonito de Suiza porque estos señores hacen una especie de concurso cada año y entonces, pues cada año eligen una parte de Suiza y este de Gruyère fue de los primeros que lo ganaron y de aquí, de esta visita nos vamos a la Maison Cahier. Aquí es este nombre, a lo mejor ustedes no lo conocen, a lo mejor ustedes conocen Toblerone o conocen Suchach o conocen Nestlé, conocen Lindt, conocen muchas marcas suizas de chocolate pero esta es la original y la primera porque estos señores el señor Cahier en el siglo XIX fue el primero que hizo esto, una tableta de chocolate, el primero que consiguió que no se le corrompiera la leche, que no se agriara y consiguió hacer, pues eso, una tabletita de chocolate y a partir de ahí pues, bueno, ya vinieron pues eso, el señor Nestlé, el señor Souchard, el señor Tobler y un montón de señores que hoy son más conocidos. Esta visita es la que más le gusta a casi todo el mundo porque se hace una visita a lo que es la maison Cahier, la fábrica de chocolate, te dan un audio guía y no hay que, claro, hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo me voy a enterar yo en francés o en alemán? No, no, porque cada audio guía tiene un sistema que uno lo acerca a un chip y te lo pone en el propio idioma, tú le dices en español o en no sé qué, ellos le dan al aparatito y cada cliente escucha en su propio idioma la explicación y lo mejor al final de esta visita ¿qué pasa? Hay una degustación de chocolates y casi tenemos que arrastrar de los pelos a los clientes para sacarlos fuera porque están todos ahí como los niños pequeños a dos manos comiéndose las bandejas de chocolate y bueno, es un poquito complicado pero están espectacularmente buenos y claro, el broche de oro de ese día es este Stadt Saanenland Esta ciudad es una de las ciudades bueno, ciudades por llamarlo de alguna manera es un pueblecito está en un valle en las tierras altas de Berna hay hoteles hay unas tiendas de lujo súper caras hay una serie como veis el caserío siempre con las banderitas de Suiza el oso de Berna los balcones con los geranios la nieve claro, en verano no hay nieve pero es ese lugar de lujo donde todo el mundo quiere pasear por si se encuentra uno a la reina máxima de Holanda o a la reina Leticia de España o al presidente del Uruguay que no sé si sale de viaje o a cualquiera de estos personajes porque es un lugar favorito para ese ese momento de disfrutar de la montaña aquí además se celebra un un torneo internacional de tenis en ese hotel que parece un castillo con los cuatro pináculos que es el Stadt Palace y nosotros dormimos en este mismo entorno en Saanenland veis que pone Stadt Saanenland bueno pues es para que os hagáis una idea como una especie de un valle protegido por todas esas montañas de alrededor en una parte de esta Stadt y en la otra Saanen que es donde tenemos el magnífico hotel aquí voy a hacer un inciso los hoteles de Suiza son muy buenos y desde luego no siguen esa categoría que podemos tener en el resto del mundo por ejemplo o en el resto de la Unión Europea eso de tres estrellas cuatro estrellas cinco estrellas es cierto que existe pero en Suiza un tres estrellas se puede equiparar perfectamente a un cuatro estrellas y hasta cinco en algunos casos ¿por qué? pues porque la ley turística protege muchísimo tanto el ambiente el medio ambiente como el confort y por supuesto todo lo que es la estancia del cliente es cierto que tienen otra serie de características por ejemplo aire acondicionado es muy difícil de encontrar en un hotel suizo porque claro de los doce meses que tiene el año pues me atrevería a decir que nueve o diez son prácticamente no solo invierno pero invierno otoño es decir está fresquito no hace falta usar el aire entonces en verano pues es muy común abrir la ventana claro que hay algunos clientes que dicen pero ¿cómo voy a dormir con la ventana abierta? pues hay que dormir porque además Suiza es uno de los países donde menos ¿cómo se dice? ¿se me ha ido la palabra? te ayudo a ver te refería donde hay perdón ya un índice el menor índice de criminalidad eso es que quería yo ponerlo tan fino pues el índice de criminalidad de los más bajos del mundo entonces se puede caminar se puede dormir con la ventana abierta y de verdad que no se echan falta aunque sea en verano por la noche baja mucho la temperatura entonces para nuestros clientes dice ay hace frío y a lo mejor están a nueve o diez grados y para un suizo es prácticamente verano entonces para que veáis que la cosa es un poquito distinta ¿no? bueno pasamos seguimos al día siguiente por las tierras altas de Berna y tenemos este espectacular sitio que se llama Grindelwald que veis aquí abajo ese pueblecito que nos obliga a tomar este funicular de más de media hora treinta y tantos minutos para subir hasta un punto que se llama First y fíjense esta foto nuestros clientes pasean por esta pasarela que está prácticamente al aire entonces claro hay muchos que pasan aterrorizados y van agarrados como si fueran diciendo por Dios por Dios que no que no pues sí es cierto que claro impresiona porque claro estás viendo el fondo casi dos mil metros abajo pero es súper seguro está anclado aquí se llama Cliff Walk de la Tissot que es esa marca de relojes que la financió bueno pues al final de este paseo que no dura más de diez minutos quince minutos como mucho ven que hay una pasarela que está como un poquito más al aire como un puentecito pues al final tengo yo que rescatar a todos los clientes de hacerse los selfies ahí al aire o sea al principio no querían ni entrar y después ya se emocionan con las montañas y en este hotelito que vemos aquí que hay como una construcción ahí es donde se les ofrece el almuerzo en este circuito solo tenemos una cena la noche de llegada a Ginebra y el almuerzo aquí en Grindelwald perdona Manu perdón te puedo hacer una preguntita yo estuve ya hace tiempo esa pasarela no es obligatoria que la pasen todos ¿verdad que no? aquel que sufre evidentemente claro a ver esta es la atracción y siempre intentamos pues bueno o por lo menos yo señores vengan conmigo si quieres de la manita otra cosa es que no quiera bueno si no quiere tiene a ver el funicular ese teleférico llega hasta donde está esa construcción y tú te puedes dar la vuelta a la montaña por esta plataforma o si no simplemente subes la escalera y ya estás en la terraza o sea no hay que pasar miedo ni obligar a nadie yo que sé porque hay gente que tiene vértigo o simplemente yo por ejemplo tuve vértigo decidí no pasar por la pasarela y después yo misma me convencí que realmente valía la pena y luego como tú decías Manu todos van al mirador ese para hacerse el selfie se pierde el miedo y mira que a ver que yo me he tirado de 100 metros de altura con una cuerda a los pies que a mí ese tipo de miedo no existe pero impresiona porque claro tú vas caminando por el prado pasas una puertecita cuando te das cuenta no ves el suelo eso yo reconozco que impresiona pero no hay obligación en absoluto el que no quiera pues simplemente nos espera en el otro lado tomando un café o una cerveza bueno pues esa misma tarde cruzamos ya una montaña por un tunelito que ese tunelito es muy pequeño solo tiene 17 kilómetros de largo que es el túnel de San Gotardo y el San Gotardo nos da paso a otro cantón que es el cantón del Tichino ese cantón que habla italiano veis que vamos pasando casi por todas las influencias culturales vamos pasando es un circuito muy completo y se llega hacia este pueblecito que es el último es la frontera literal con Italia veis los paraguitas bueno pues al final de la foto cuando se acaban los paraguas hay como una especie de mancha negra bueno pues esa es la frontera pedestre es decir ahí el hotel está aquí más cerca de nosotros más cerca de donde se ven los paraguas más grandes pues al final de la foto al final de la calle se va a pie que ya veis que son nada 200 metros y ahí con el pasaporte en la mano se puede cruzar a Italia y como dormimos en este pueblecito siempre les digo bueno vamos a hacer como hace Julio Iglesias que desayuna en un país en un idioma almuerza en otro en otro idioma y duerme en otro pues nosotros igual pero a pie entonces cruzamos esa fronterita a pie y entramos en la provincia de Como en Italia y ahí ya es zona euro ya pueden pedir pizza igual o si no aquí en Chiaso que en Chiaso igual se habla italiano tiene la misma influencia italófona pero es Suiza entonces bueno tiene esa esa curiosidad al día siguiente nos vamos a conocer la espectacular y elegante Lugano esta ciudad de Lugano con el lago del mismo nombre tienen esa posibilidad de ver una ciudad prácticamente italiana dentro de Suiza siempre remarcamos mucho cuando escuchan a alguna persona hablar en un idioma se escuchan a dos personas hablando en francés y dicen uy mira dos franceses yo digo no seguramente serán dos suizos de habla francesa es como ustedes vosotros habláis en español y yo también y Marta pero no somos del mismo país pues igual entonces el que viene de fuera dice ay mira dos alemanes pues no a lo mejor son de Berna entonces esa ese mosaico pues también se ve aquí en Lugano sobre todo Lugano es muy milanesa Lugano sí se ve perfectamente esa influencia itálica y os pongo un pequeño ejemplo hemos hablado de Calvino de la reforma a la iglesia católica que se hizo un ginebrino por ejemplo después de estar bajo la influencia de Calvino si tiene un Porsche o un Audi será negro o gris porque era esa rectitud de la reforma aquí en Lugano quien tenga un Porsche o un Audi o un BMW o un testa rosa será rojo chorizo será un rojo espectacular porque es otra dimensión ya estamos al sur de los Alpes y se nota mucho esa influencia no solo religiosa sino cultural entonces es es muy bueno porque vamos pasando pues eso para ver ese mosaico para al final comprender un poquito qué es lo que es Suiza y fijaos de Lugano cruzamos esa montaña del San Gotardo y vamos hasta Burglen Burglen aquí he puesto una esculturita de este señor con su hijo que es Guillermo Tell el héroe nacional esa independencia de Suiza Suiza en realidad nace en el siglo XIII en 1291 cuando deciden quitarse de encima a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y por una serie de luchas y cuestiones aparece la figura histórica de este señor y hoy es el héroe nacional y además es la fiesta nacional el 1 de agosto se celebra la figura de este señor es el que encarna ese ideal de Suizo y y bueno sigo diciendo son muchas influencias culturales y religiosas y Marta sabe también como yo que los suizos pues no todos hablan alemán si vives en un cantón francés te obligan a estudiar alemán pero no tiene ese dominio los que son del sur del tichino que hablan italiano si se les obliga a estudiar el francés y el alemán pero no todos tienen esa esa calidad pues hay un dicho en Suiza que dice nos entendemos porque no nos comprendemos es decir aceptamos que cada uno es diferente y que cada uno tiene su idiosincrasia pero todos son suizos y todos van adelante ese es el punto que a mí me gusta decirle a la gente porque veréis Lucerna la siguiente ciudad igual espectacular con las montañas veis aquí tenemos el Pilatus en el otro lado está el Titlis después tenemos los jesuitas que se ve ahí la torre del agua un puente medieval es la ciudad por excelencia de las compras es la ciudad del comercio es la primera línea comercial que se abrió en el centro de Europa entre Milán y Lucerna quiere decir es una ciudad igual para pasear muy tranquila todo súper limpio pero más dedicada a lo que es el comercio se duerme en Lucerna y además llegamos a una hora fantástica porque se llega sobre las tres y media de la tarde aproximadamente cuatro en los cuartos en verano porque a veces hay mucho tráfico y tienen toda la tarde hasta la noche para bailar en el lago para ir a cenar para sentarse y meter los pies en el agua es una ciudad que la gente la vive mucho bueno pues aquí tenemos ese ese hotel fantástico donde hay veces que bueno pues que si la gente también no quiere salir porque además estás todo el día cansado y estamos todo el día dando vueltas oye pues hay gente que se puede quedar a cenar tranquilamente porque tiene un restaurante no es de los más caros y además perfectamente se puede sentar o en la barandilla o en la terracita y una cosa muy buena que tienen los suizos es que no se conoce ninguno pero tampoco tienen mucho interés y sin embargo son una gente muy sociable es decir en otras partes del mundo por ejemplo aquí en España tú vas a un bar a un restaurante y tú buscas una mesa si voy con mi señora para dos o si voy con cuatro amigos porque para seis ahí en Suiza muchas veces es que no es posible son mesas muy largas y hay sí o sí que compartir el espacio porque son muy poca gente y muy poco espacio entonces tú llegas a un sitio a tomarte que te digo yo un cappuccino y hay una señora viejita allí y es el único sitio bueno pues si la silla que está al lado está libre y dice señora está libre y dice sí, sí y te sientas y ya está a ver no tienes que contarle tu vida ni tienes que ser amiga de tu madre pero son gente muy educada a lo mejor te pregunto a lo mejor no pero quiero decir el espacio hay que compartirlo y es una cosa para mí fantástica que muchas veces yo lo doy por supuesto y la gente me dice no hay sitio yo miro digo pero si hay un montón claro porque muchas veces estamos pensando que no hay sitio para mí pero bueno el sitio está ahí y hay que ocuparlo ¿no? fijaos hablando de religión al día siguiente vamos a ver una abadía barroca de primer orden es deliciosa esta abadía y por supuesto es católica tiene una escuela teológica un seminario tiene además también una escuela popular tienen caballos está en mitad de las montañas y sin embargo lo que más llama la atención del pueblo es la abadía porque el pueblo en sí es muy pequeñito y fijaos la idea estos señores claro del campo de las vacas y de los quesos tampoco vive todo el mundo todo el año pues estos señores vieron que como hay tanta nieve en invierno el propio pueblo se puso hizo una serie de inversiones el pueblo entero no solo el gobierno del pueblo y construyeron unas pistas de salto de esquí alucinantes y esa gente hace todos los inviernos un campeonato internacional de salto de esquí claro lo que es aprovechar lo poco que se tiene ¿no? bueno pues aquí también se entra el que quiera puede visitar la iglesia y la capilla de la virgen de Ainsiedel con ese nombre raro y que además es negra es preciosa y por supuesto está vestida muy a la manera barroca y fíjense que curioso después vamos a ver Meinfeld este Heidi Hoff esta muñequita de Heidi esta muñequita que he puesto aquí son los dibujitos japoneses que se inventaron en el año 79 1979 pero en realidad el personaje de la niña de Heidi es el personaje central de uno de los libros más importantes en la literatura suiza el libro llamado así Heidi la historia de Heidi escrito por Johanna Spiri una de las mejores escritoras que ha habido nunca en Suiza se la ha celebrado con exposiciones con sellos un sello de correos espectacular y además una rareza que quien lo tenga pues vale un montón de dinero es una señora que además fue muy importante primero porque era siglo XIX segundo porque era mujer y tercero porque era escritora que era muy difícil combinar las tres cosas y esta señora se hizo por ejemplo pues bueno muy amiga y conocida del fundador de la Cruz Roja que también es ginebrino en fin un personaje donde los haya es cierto que se universalizó con los dibujitos japoneses pero nosotros vamos a ver esta casa que está aquí que es en realidad cuando uno lee el libro y ve esta casa tú dices bueno esta es la casa de Heidi o sea es que no hay duda ¿por qué? pues porque Johanna Spiri cuando era jovencita veraneaba en esta en esta región y entonces puede ser pues o bien que se inspirara o conociera esta casa y en realidad ese libro lo que nos habla es de ese amor que tienen los suizos por la naturaleza y claro aparte de la historia de la visión del mundo de la niña con cinco o seis años con la visión del amargamiento que tiene el abuelo cómo cambia ese acercamiento y esa pureza tanto de la niña del viento de la naturaleza y entonces bueno nuestros clientes tienen la oportunidad de pasear y de llegar prácticamente hasta el pie de esta misma casa y si quieren como es un pequeño museito pues visitarlo por dentro aquí la fuente de las cabritas con Peter con el amigo de Heidi con Pedro y de allí fijaos ya cruzamos a otro principado vamos a Liechtenstein el castillo de Badus que lo puse aquí arriba no se puede visitar porque es la residencia de los príncipes de los príncipes gobernantes después cruzamos este puentecito el de Schellenberg y entramos directamente en Liechtenstein y después bueno es una población muy pequeñita pero está dedicada prácticamente al turismo y a las compras porque ellos viven de dinero ajeno como los suizos ellos tienen como sede legal un montón de empresas porque claro Liechtenstein perteneció en su historia al imperio austrohúngaro y sabéis que después de la primera guerra mundial desaparece ese imperio y se queda en la república austríaca entonces el principado se queda sin señor sin gobernante y dirá bueno y ahora a quién qué emperador le miro yo son tan pequeñitos porque tienen tres millones de habitantes en total tres millones en tres millones sí en todos los valles sí entonces estos señores dijeron bueno y dónde vamos entonces miraron a los suices les dijeron bueno pues si queréis os podéis seguir siendo un principado pero tenéis que digamos admitir el sistema financiero suizo y por eso aquí está el franco suizo y no está el euro de aquí nos vamos hacia felkitz austria otra ciudad que es una ciudad puerta esta ciudad que es la que os decía al principio que si hay algún cliente que después de ver suiza no quiere volver a zurich y quiere ir a viena o quiere ir a pues no sé a rusia o quiere ir a viena de viena venecia o quiere subir hasta berlín y después llegar hasta hamburgo pues nuestros grupos de suiza se encuentran en felkitz con otro grupo que cruza alemania y austria y entonces ahí podéis ofrecerle al cliente si te dice sí pero yo no quiero volver a zurich que ya lo conozco bueno pues entonces si quieres puedes continuar en otro tour y siempre la posibilidad está en felkitz que se duermen los dos grupos es decir el grupo nuestro de suiza cruza la frontera duerme en suelo austríaco una sola noche y al día siguiente pues nosotros volvemos hacia suiza y el resto pues cada uno va a su destino de felkitz vamos a esta perdona Manu en ese caso evidentemente cambian de guía ¿verdad? es decir que no siempre tiene que ser el mismo guía que les acompaña todo el circuito no además claro o sea eso es así porque además los guías que estamos en suiza hacemos solo suiza en el circuito regional entonces les ponemos en contacto y además se los damos casi en la mano o sea casi de la mano le damos a nuestro compañero o compañera que se vaya a encargar de ese grupo que pasa por Austria y después continúa a su destino entonces claro eso sí igual que los que vengan de París claro vendrán con esa guía o ese guía hasta Ginebra por ejemplo y después ya pasan nuestras manos entonces hay que cambiar de bus de guía y de país claro perfecto también hay que tenerlo en cuenta bueno San Galen como decía esta ciudad que habla alemán está al pie de las montañas de Appenzeller muy cerca de las montañas jurásicas como veis aquí al lado del lago Constanza y es llamada la ciudad de los libros porque esta abadía la abadía de San Galen tiene la mejor biblioteca del centro de Europa tiene más de 170.000 libros y está todo protegido por el patrimonio de la UNESCO entonces bueno es una ciudad de corte católico a pesar de que haya protestantes pero es más de corte católico y de aquí fijaos vamos hacia la isla de Mainau que es en realidad un jardín botánico dentro de una isla que está en medio de este lago Constanza veis que hay una D pequeñita pues esa D quiere decir Alemania Deutschland para indicarle además también al cliente que esto ya no es Suiza se cruza este día como dos o tres veces la frontera para entrar y salir para ver estos puntos magníficos aquí tienen incluida la entrada a este jardín botánico estamos dos horas y media casi tres horas aquí visitando y fijaos esto es uno solo de los jardines pequeñitos rodeados del agua ahí pues hay un mariposario hay figuras construidas con con flores está este el jardín que se llama el jardín de la estación porque eso quiere decir que en primavera tiene unas flores en invierno otras en otoño otras y en verano otra pues es el jardín de la estación porque según la estación va cambiando después hay pues eso hay una serie de placitas muy cuscas donde se sientan los enamorados a hacerse fotos y a tomarse las manos y bueno de aquí después ya vamos con nuestro autobús hacia otra ciudad que ya se llama Steinerheim que está en el cantón de Schaffhausen que es conocido por el río Ring por los relojes y por esta ciudad que es toda de piedra sus fachadas decoradas con frescos con esta decoración en hierro forjado muy dorado que este por ejemplo tiene un kifeli que es una especie como de croissant como de pan oscuro otro es un zapatero otro es en fin entonces un paisaje fantástico y como no la joya del viaje que es el último la última parada es esta las cataratas del Ring claro no es comparable con Iguazú no vamos a andarnos con tonterías ni vamos a comparar ese tipo de caudal ni de río pero claro aquí es espectacular porque son 23 metros de caída libre de agua que para esta parte del mundo es muchísimo además trae muchísima muchísima agua y entonces el ruido es ensordecedor aquí se les paga la entrada a los miradores es decir porque claro la entrada no se paga para la catarata tú lo que pagas es un un acceso privilegiado que es un ascensor que te baja hasta los tres niveles de catarata y hay uno prácticamente casi que tocas el agua entonces son como tres miradores con unas pasarelas que uno puede subir bajar por la escalera y es increíble y de aquí directamente pues ya volvemos de nuevo a Zurich que es como os dije el comienzo y el final del circuito igual siempre que llegamos a Zurich a la vuelta es decir una vez que ya hemos hecho todo el tour aquí se les recuerda si tienen traslado al día siguiente si no lo tienen se les da por lo menos el apoyo para saber cómo llegar al aeropuerto tienen un tren muy cerca del hotel que tarda ocho minutos desde Hartbrook hasta el aeropuerto y es súper barato y muy fácil de llegar hay gente que quiere ir en taxi pues se les dice cómo quien tiene traslado se le confirma el horario del traslado por supuesto lo miramos en el online y está todo bien bien contrastado y si hay alguien pues yo que sé que llega esa noche y tiene un traslado el mismo día eso yo no sé si me debo de meter aquí pero yo os lo voy a hacer como recomendación de guía porque muchas veces a pesar de estar en Suiza que todo funciona y que la gente casi te ponen una multa por hablar alto y meter la calle quiero decir es un país muy diferente es muy complicado hacer un traslado de salida para una persona el mismo día de llegada a Zurich ¿por qué? porque en el programa pone que estamos llegando sobre las 7 7 y media pero hay veces que como es domingo cuando volvemos hay mucha gente entrando en Zurich puede haber un accidente puede podemos pinchar alguien se puede no sé perder en las cataratas porque baja a hacer una foto en fin puede pasar mil cosas y ya ha pasado muchas veces que dicen es que no llego es que no llego claro porque son 3 horas antes para llegar al aeropuerto entonces yo siempre les recomiendo cuando ya no a ver cuando está así puesto pues no hay más remedio pero siempre les digo por favor habla con vuestros agentes de viaje que no cuesta nada poner una noche al final del viaje y al día siguiente aunque te levantes a las 4 de la mañana pero por lo menos has dormido relajado y sabes que vas a tomar el avión porque de la otra manera estás con una tensión no solo esa persona que tiene el traslado sino el grupo entero porque oye tú llegas y estás de vacaciones o por lo menos estás paseando y entonces eso muchas veces es un poco complicado y crea unas situaciones de estrés y bueno oye que como recomendación que yo de verdad no no soy agente de viaje y muchas veces imagino que será hasta complicado el combinar horarios y vuelos pero bueno no pero está muy bien está muy bien tu recomendación en la medida de lo posible yo lo recomiendo porque todo el mundo viaja pues más relajado y bueno yo os digo muchas gracias yo ahora ya si queréis eso las dudas pues sí hay algunas pero lo has explicado también que hay pocas pocas preguntas bueno pues venga dime bien lo primero bueno el tema de cuánto cuesta una comida cuánto nos cuesta comer en Suiza qué opciones hay qué tipo de platos como la fondue es algo que no se lo pueden perder ese tipo de cosas a ver qué nos puedes contar bueno mira os cuento es cierto que los los precios son muy altos en cuanto al al euro está más o menos igual es decir un euro es un franco punto diez más o menos según la fluctuación pero uno punto diez uno punto ocho uno punto veinte con respecto a vuestra moneda bueno no sé cuál es vuestra moneda el cambio yo sé que con Brasil son casi cinco reales un un franco entonces claro tú lo ves así tú dices Dios ¿quién va a ir? pues no es fácil porque a pesar de que un café te puede costar cuatro francos o tres francos cincuenta después la comida nosotros les damos a nuestros clientes muchas opciones porque claro una fondue te puede costar cincuenta francos y claro todo el mundo dirá jo cincuenta francos es medio sueldo pero hay otra serie de opciones como por ejemplo la cadena Mövenpik la cadena Migros la cadena Coop son una serie de empresas que además de tener supermercados y puestos de gasolina tienen también restaurantes y son muy populares y de calidad excepcional hay muchas ensaladas porque claro el plato típico es aparte del Rusty la fondue pero claro una fondue hay que comerla entre cuatro personas con lo cual si te cobran cincuenta francos entre cuatro bueno pues ya es mucho más leve o a lo mejor tienes raclette o tienes una milanesa o tienes quiere decir hay muchas opciones porque la comida suiza al tener cuatro influencias culturales son cuatro influencias gastronómicas puedes comer desde pizza hasta salchicha alemana con chucru o simplemente pues digo yo como se llama en España un pan preñado que es un pan con un trozo de chorizo dentro es muy común además en Suiza comer por la calle con lo cual eso hay muchos kiosquitos puedes probar en los mercados te dan a probar con lo cual hay gente que ya la he visto yo que pasa tres veces por el mismo puestecito de queso y ya comido entonces hay muchas opciones es fácil vale y otra pregunta más que es muy interesante hemos hablado nos has comentado lo del franco suizo la moneda pero preguntan si en todas las ciudades se puede pagar con euro con tarjeta de crédito si deben de cambiar francos suizos cuéntanos un poquito a ver la moneda oficial es el franco suizo eso no hay duda y además ellos están muy orgullosos hay gente que viene de fuera y quiere pagar con dólar y es imposible igual que en Europa es muy difícil pagar con dólar te exigen que lo cambies otra cosa es el euro los suizos evidentemente juegan con el dinero y viven del dinero ajeno eso ya lo sabemos pero esa gente son comerciantes es cierto que la moneda oficial es el franco pero si uno con educación como siempre se les dice dice perdone ¿puedo pagar con euro? aunque lo preguntes en español no importa porque ellos lo entienden y además entienden la palabra euro vamos otra cosa no sé pero la palabra euro la entienden de maravilla entonces le dicen ¿puedo pagar con euro? y ya te dicen ya ya o sí sí o oui no hay problema ninguno otra cosa es ese cliente que va a estar poco tiempo en Suiza que va a estar pues no sé viene de París entra por Ginebra y sale a los dos días en Lucerna ahí no merece la pena cambiar porque tendrías que cambiar de la moneda original a euro o de euro a franco o no sé si directamente a franco pero solo en comisiones se puede perder mucho dinero Suiza es uno de los países donde se puede pagar todo pero todo hasta la pasta de dientes con tarjeta entonces es fantástico que si tú dices no es que yo solo quiero tomar un café pues los cuatro francos o los tres francos cincuenta los puedes pagar con tarjeta y no te miran mal y no te ponen mala cara ni nada entonces a la hora de cambiar pues yo digo bueno depende si tú pues no sé eso ya son costumbres hay gente que no le gusta pagar con tarjeta porque no quiere que le miren ni le persigan tú sabes ese control que saben lo que hacemos y otras cosas decir no es que mi banco me cobra mucha comisión bueno pues entonces si vas a estar cinco días en Suiza saca no sé un valor estimado 300-400 francos y ya después vas mirando perfecto pero el que no quiera sin problema puede llevar solo euro y pagar con tarjeta ahora mi recomendación es que un mínimo de francos tienes que tener porque a pesar de que todo el mundo te acepta la tarjeta oye a lo mejor se te ha antojado un crep en un kiosquito en la calle y ahí pues es más difícil que tenga tarjeta sí sí totalmente de acuerdo siempre en todos los países sea el que sea hay que tener un mínimo para esa urgencia para ese sanduichito para esa Coca-Cola para ese momento de apuro que sí sí perfecto muy bien muy bien Manu no sé si tienen más preguntas estos chicos les ha quedado todo muy muy claro nos has enamorado de Suiza hombre yo os espero en Suiza porque aparte me encanta a esta charla porque es como volver a viajar otra vez yo os lo dije al principio sé que dicen todo es fantástico todo es precioso pero porque de verdad lo es y es una forma muy buena de conocer por ejemplo pues que te digo yo saber algo más sobre Sherlock Holmes que la gente oye pues se ve Sherlock Holmes porque Sherlock Holmes dicen o su autor lo llegó a matar una vez en Suiza ¿no? en la 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 y se les habla de los merengues y en Suiza pues se hablan de muchos personajes que son ajenos a Suiza en un principio como sí sí la Elizabeth la emperatriz Elizabeth de Austria pues a la pobre la mataron en Ginebra exacto por ejemplo quiero decir hay una serie de cosas que cuando el cliente viene a mí me encanta verlo porque claro como es normal lo desconocido siempre da un poquito de miedo ¿no? pero conforme pasa el día que los vas viendo como cambian porque solo ver ese paisaje el beber ah mira eso que estábamos hablando antes beber el agua del grifo en Uruguay se le llama grifo también la llave a la llave la canilla ves la canilla la pluma la canilla la llave el grifo bueno pues perfectamente se puede beber porque hay mucha gente pues eso dice es que es un sueldo lo que gasto en agua mineral no hace falta el agua de las fuentes las fuentes públicas es agua tratada pero viene de la montaña directamente entonces en ese sentido pues igual pueden disfrutar del paisaje de hablar con la gente o por lo menos esa situación de decir ay pues me he sentado con un señor que no conocía de nada claro efectivamente eso son cosas que no se compran eso son vivencias que uno se lleva son vivencias y eso pues a mí me da mucha satisfacción porque al final la gente se lleva mucho más que un viaje pues eso de ver montañas o de subir a los sitios sino de poder de poder disfrutar a otro nivel y bueno si queréis algo más de operativa hay una preguntita más me preguntan si hay posibilidad de subir a Zermatt cómo está ese tema cuéntanos bueno Zermatt en principio lo que es nuestro circuito no lo contempla entonces claro hay otra serie de montañas pues claro que llaman la atención o que se puede subir a Zermatt en el día libre por ejemplo se puede hacer una pequeña excursión entonces hay algunos puntos como por ejemplo el Titlis que es otra montaña que está cerca de los Cerna hay gente que dice ahí no puedes ir al Titlis hombre si tú tienes mucho interés yo te digo cómo porque hay muchas formas de ir en nuestro circuito el Zermatt no está contemplado porque además tenemos un sabéis unos horarios nos esperan en algunos hoteles y no podemos cambiar la ruta y mucho menos por nuestra decisión otra cosa que ya ha sucedido porque claro también dependemos de la naturaleza hay veces que quiero llegar a un sitio y ha caído tal nevada que la policía te corta la autopista te dice por lo siento mucho desee la vuelta porque no se puede cruzar hasta dentro de una semana y oye pues ha habido veces en las que en lugar de ir al Titlis que estaba pues hemos tenido que ir a Pilatos y solo una vez tuvimos que ir al Zermatt porque era el único acceso que teníamos entonces bueno en principio no es decir no nos podemos salir de lo que ponga el programa pero de otra manera pues oye nunca se sabe no lo que se puede hacer la única solución es el circuito te da la posibilidad es una parada ah eso sí lo que quieras una nota ahí tiene que adaptarse la operativa del circuito el circuito en operativa semanal así que claro sí porque además mira es cierto que es operativa semanal es decir nuestro circuito es cíclico y pasa todas las semanas por el mismo sitio pero es cierto que el circuito de Suiza es un poquito especial porque tiene tres hasta cuatro puntos me atrevería para incorporarse porque si tú dices que que quieres ir a conocer algo de Francia pues o las montañas jurásicas o lo que sea pues te puedes quedar en Ginebra y de Ginebra te incorporas a otro o bien haces una parada en superficie de dos o tres días y te incorporas pero claro desde Ginebra hasta Lucerna por ejemplo te puedes tomar un tren si tú te quedas tres días en Lucerna te tomas un tren directo hasta donde está el grupo otras veces dice pues eso yo quiero conocer el Zermatt o quiero subir a ver pues no sé qué te digo yo la gruta de hielo donde nace el ródano pues te puedes quedar en superficie hacer pues eso dos días o tres y después te puedes incorporar en algunas de las ciudades porque es que Suiza no es muy grande entonces de una punta a la otra con un coche es decir con un auto puedes tardar lo haces perfectamente de una punta a la otra de Suiza en prácticamente cuatro horas si esa es otra de las ventajas que les he ido comentando en el chat Manu que las etapas no son cansadas los pasajeros no acaban hartos de autobús no tienen la sensación de estar demasiado ¿por qué? porque las etapas son cortas ¿verdad Manu? dos horas dos horas claro máximo dos horas y media el día que más bueno el día que más son tres horas que es cuando sales de Meringen y llegas hasta Kiasso pero ahí porque tienes que pasar el túnel pero se hacen paradas pero por lo demás estás una hora dos horas como mucho media hora entre un punto y otro además que uno mire donde mire da igual en esos trayectos los paisajes son bueno es que ahí en cada lugar tienes una cascada una caída de agua tienes un pueblecito un balcón lleno de geranios o una vaquita que tiene una cara feliz porque puede comer de todo el pasto que quiera ¿verdad que sí? la vaquita de Milka digo ya que no existe lo digo primero porque todo el mundo pregunta la vaquita Lila nos la comimos una tarde esa no 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 pero es es un circuito ya digo que es muy claro yo que voy a decir pero es un circuito muy agradecido por eso primero por el destino en sí pero después si alguien quiere hacer un yo que sé hay mucha gente que me dice es que yo tengo un primo que vive en Berna bueno señora pues se queda usted en Berna tranquilamente dos días o se queda una semana y yo la recojo la semana siguiente o dos días o tres con la familia y después yo te digo qué tren tienes que tomar en tal sitio y es que llegas súper cómodo limpio y confortable entonces esa es otra opción es decir que en otros países no sé una Alemania o una Rusia hay otros países que es un poquito más complicado hacer esa operativa pero Suiza Suiza no defrauda es verdad al contrario al contrario además Manu vamos a ser sinceros que es otro aliciente porque son muy lindos y muy lindas estarás de acuerdo conmigo o no sí 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 claro muy healthy y todo son encantadores y son educadísimos es feo para toda la vida pero pero por lo general son gente muy agradable son gente muy bonita de ver quiero decir son gente que pues eso que está muy bien mantenida y hombre el aire de la montaña y la alimentación y los quesos y el chocolate pues da sus frutos ¿qué crees que te dedica? hasta el abuelo de Hedy estaba bueno ¿eh? hasta el abuelo de Hedy estaba bueno sí ese estaba un poquito más sucio pero el hombre sería bueno sí músculo tenía seguro una pregunta Manu dime dentro de unos meses ese cumpleaños de un amigo Lucas pensado comprarle un reloj allá en Suiza brillante más o menos ¿cuánto podremos? mira un reloj en Suiza hay un dicho que dice quien no tiene reloj es porque no vive en Suiza ¿por qué? porque tú tienes un reloj desde 60 euros y es un reloj suizo maquinaria suiza bueno a ver te digo un reloj después si ya quieres un reloj un poquito más elegante pues tienes la marca Tissot por ejemplo que ahí te está saliendo 200 200 francos 220 francos después tienes ya otra serie de relojes otra serie de marcas como Lecoultre o no sé el tope son 300.000 francos quiero decir ese casualmente ese ese casualmente no entro va a ser el primero la la rebaja o sea que 25 cada uno Jorge vamos a poner claro no te quiero decir es que hay de todo porque los Rolex por ejemplo los hay de 6.000 de 7.000 claro también los hay de 20.000 ¿no? pero un Rolex decentito normal los hay pues de 5.000 6.000 francos claro otra cosa hay una serie de de empresas relojeras que son muy desconocidas pero que los relojes cuestan 80 90 francos 100 francos entonces claro por eso te digo el que no tiene un reloj pues porque no quiere porque la la marca Swatch que es el mundial esa yo te digo es que el más barato son 60 francos que no tiene un reloj suizo por ese precio otra cosa claro si ya quieres elegante que te diga las fases de la luna que te diga a qué hora sale el sol y a qué hora tiene que llevar el niño al colegio pues ahí ya tiene que pagarlo pero en fin muy bien muchas gracias bueno Manu y Marta me parece ya quedó todo muy claro ¿no? sí está todo claro no quedan preguntas no 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 quedan preguntas espero que voy a echar un último amistazo nada no queda más nada así que bueno quería agradecer tanto a Manu como a vos Marta encantada la verdad que los comentarios en el chat fueron muy positivos de todo lo que fue la presentación muy clara y bueno agradecerles y comentarles que mañana vamos a volver con Lucas y con Marta también pero nos va a acompañar José Antonio Jareño para hacer una parte de Italia que nos está faltando que es Sicilia y Sur de Italia que bueno en nuestro mercado es uno de los circuitos que más se vende si no me equivoco más se vende de todo el manual así que bueno mañana a la misma hora al mismo canal los esperamos y bueno agradecerles nuevamente de acuerdo por mi parte os mando un abrazo muy grande ya sabéis os espero en Suiza besitos muchas gracias muchas gracias un abrazo hasta la próxima chau 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 chau